Legisladora Silvia Gabriela Padre, juré por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de miembro titular del jurado de enunciamiento del magistrado discusionario del Poder Judicial para que hable sido asignada y ahorrar de toda inconformidad con lo que preescribe la Constitución de la Provincia y la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no le cierre, que Dios y la patria fallan.